Si eres latinoamericano como yo, seguramente alguna vez habrás escuchado del éxito del modelo económico chileno. El ejemplo a seguir en Latinoamérica, o como lo llamó el presidente, el oasis en una región de países con serios problemas económicos. Pero a mediados de octubre, las protestas llegaron a las calles de Chile. Gente de todas las clases salieron a protestar. Cacerolazos contra la desigualdad, hartazgos, rechazo a la clase política. Todo esto ha puesto al llamado milagro económico en cuestionamiento. ¿Pero qué es el famoso modelo económico chileno? ¿Y por qué es reconocido como un caso de éxito? Todo esto parte con la llegada de Augusto Pinochet en el año 1973, tras derrocar al primer presidente socialista del mundo, Salvador Allende. Allende logró instaurar un modelo socialista que incluyó una reforma agraria y también la nacionalización de varias empresas. Pero la economía estaba colapsada, con una escasez y un desabastecimiento y una tasa de inflación por las nubes. Pinochet dio marcha atrás al modelo socialista y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta. El país se transformó en una especie de laboratorio del neoliberalismo en la región. Algo considerado tan polémico como innovador en su momento. Un grupo de graduados de la Universidad de Chicago, conocido como los Chicago Boys, tomaron las riendas y así comenzó la liberación financiera. Se relajó el control estatal y se llamó a la inversión extranjera. Y la privatización fue uno de los pilares de ese modelo. Con la creación de una nueva constitución política en Chile, se dio paso a la privatización de servicios básicos como la luz y el agua. También hubo una fuerte privatización en la salud y en la educación. Pero con algunos altibajos, la fórmula parecía funcionar. O al menos eso decían las cifras macroeconómicas. El Producto Interno Bruto comenzó a despegar. El ascenso fue casi constante y muy superior a la media de Latinoamérica. En 1990, con el retorno de la democracia, el modelo neoliberal continuó. Y aunque los gobiernos introdujeron reformas sociales importantes como Seguros de salud universal y desempleo y mejoras en la educación pública, lo cierto es que los pilares del modelo económico de Pinochet siguieron en pie. Aún más, se privatizaron otros servicios públicos, como la llamada privatización de las carreteras. Y así, en muchos chilenos empezó a germinarse la idea de que Chile, más que un país, era una empresa privada. Hoy, el precio del metro ha destapado en la sociedad lo que podríamos llamar una caja de Pandora. Ante la grave crisis que desataron las masivas protestas, el presidente de Chile decidió tomar medidas que buscaran callar a los manifestantes. Pero fue demasiado tarde. Muchos de ellos siguen en las calles. ¿Significa esto que fracasó ese proceso que parecía exitoso? Según los expertos, había una expectativa en los chilenos de que la riqueza que se mostraba en los indicadores macroeconómicos y el gran crecimiento de las empresas cayera como cascada a todas las clases sociales. Pero ese momento no ha llegado. Y ningún partido o líder político, ni de izquierda ni de derecha, ha logrado diagnosticar el descontento de la mayoría. Los indicadores macroeconómicos de Chile brillaban. Por eso era visto como un modelo de éxito. Pero esas cifras escondían lo que estaba ocurriendo debajo. Muchos chilenos dicen sentirse abandonados por el estado y denuncian abusos del sistema. Y aseguran que su país es muy desigual. Un modelo donde el gobierno interviene poco y el mercado es el que rige. Si necesitas de un servicio, debes pagar por él. La mitad de la población vive con 600 dólares. Y aunque esto parece no ser poco, los altos precios del país no alcanzan para llegar a fin de mes. La salud pública no es de calidad, ni cubre todas las enfermedades. El 20% de la población usa medicina privada. Si bien la educación es gratuita para el 60% de los estudiantes, es muy difícil que llegues a la universidad si no pagas una buena educación privada. Tus ingresos en el futuro dependerán de la educación que te puedas pagar. Por lo tanto, hay poca movilidad social. Y ese es otro efecto de la desigualdad. El sistema de pensiones es otro de los problemas que más se ha reclamado en estas protestas. Es un fondo privado que aporta el propio empleado, no los empleadores. Y si eres pensionado en Chile, puedes ser muy pobre. El promedio es de casi 286 dólares mensuales. Eso es casi la mitad del sueldo básico. Todo esto explica qué hay detrás del estallido social. Lo que vemos ahora son las grietas de un sistema económico que antes era visto como un ejemplo para la región. Pero que debajo escondía un gran descontento de todos los chilenos. ¡Viva Chile!